Yo pensé que era algo incómodo porque yo veía las fotos medio incómodas así, no, es amplia. Y vi las banderas y vi algunos escaladores que estaban ahí y yo decía, no puede ser, esta es la cumbre del mundo y estoy aquí. Y entonces yo nada más volví a ver así y no podía decir nada. Entonces Michelle Paligia, Alicia, Alicia, picture, picture, arriba. Entonces yo subí y yo hacía así. Entonces ustedes ven mis fotos y tal vez no salgo sonriendo, no pude decir ningún discurso. Simplemente yo estaba así, en eso me daba cuenta, ay no, tengo que tomar fotos. Dolce, fotos, fotos, fotos. Pero todas mis fotos salgo como así. Me quise quitar la máscara para que saliera cara, solo en una foto sale mi cara y me decía, no, no se la quite, se puede morir. Estamos a 8,800 yo. Ah, ok, ok. Y estaba de noche cuando yo llegué, habíamos calculado llegar a las 7 de la mañana, pero llegamos a las 5 y media. Me sentí muy bien físicamente y llegamos más rápido. Pero entonces me dijo, ¿cómo se siente? Yo dije, bien. Entonces me dice, esperemos el amanecer. Y eso fue una cosa increíble. Ahí dije yo, wow. Empezó a salir el sol y empecé a darme cuenta que las nubes estaban mucho más abajo que nosotros. Y solo se veían los picos de las otras montañas de 8,000. Fue un momento increíble, un momento mágico y que en realidad yo no lo podía creer. Gracias. Gracias. Gracias.